Tenemos el día de ayer una persona detenida, aprendida, por infracción al artículo 67. Esto quiere decir que esta persona fue sorprendida conduciendo en inmediaciones de calle Corbalán y Segura en estado de ebriedad. Por cuanto fue traslada esta dependencia, se procedió al secuestro del vehículo y se labran las actos en el correspondiente. Posteriormente, cerca de la hora 17.30 aproximadamente, en intersección de Ruta 40 Sur y Domínguez, el personal que se encontraba en patrullaje procede al control de un vehículo, el cual hace caso omiso al personal, dándose la fuga, siendo seguido hasta el lugar donde el conductor lo habría introducido en una cochera. Se logra individualizar al mismo y se labraron actuaciones en averiguación e evasión. Así que posteriormente impartirá directivas la oficina fiscal de Malarco. Ya siendo la hora 22.30 aproximadamente, el personal policial observa a dos ciudadanos que se desplazaban en una moto marca Keller, los cuales no logran justificar su permanencia en la vía pública por cuanto se los traslada a sede policial, donde se labran actuaciones por infracción al artículo 205 por haber infringido la cuarentena establecida por la Nación referente al coronavirus. Vale recomendar nuevamente a la ciudadanía que quien no justifique su permanencia en la vía pública, ya se han endurecido los controles, no se va a tener contemplación en ese sentido y si ya ha sido notificada previamente que debe guardar la cuarentena, se labrarán las actuaciones correspondientes y se lo procesará por infracción al artículo 205 en razón de infringir las normas.